hola hola gusto saludarlos estamos nuevamente aquí en una tarde un atardecer anochecer ya son las 7 y algo de la noche aquí en el sector de melbourne en australia como pueden ver estamos en verano entonces todavía los días oscurecen bastante tarde les voy a mostrar aquí ya las cacatúas están buscando su última cena del día para irse a acostar y bueno si quieres si leíste de lo que se trata este vídeo y te interesa profundizar en el tema de cómo el coaching de transformación que garantiza resultados puede beneficiarte a ti en tu vida ya sea título personal a título profesional o en cualquier área puedes ir a nuestro seminario totalmente gratuito seminario virtual totalmente gratuito hora y media llena de información se me olvidó poner el link acá arriba pero es www.cursosparacoaching.com verdad www.cursosparacoaching.com slash verdad ahí vas a aprender herramientas e información acerca del coaching transformación que puedes usar ahora mismo en tu vida para impulsar tus sueños para para crear aquello que quieres y acá hay algo bien interesante porque como lo ponía en lo que escribía y precisamente aquí caminando estando entre la naturaleza o reflexionando acerca de qué es aquello que te puede ayudar a crear una vida de propósito una vida con significado y si te estás uniendo me encantaría que me confirmarás que me estás escuchando cuando veas este vídeo me encantaría que me dejaras saber que me escuchas me dejaras saber que estás acá ojalá me saludes o me dejes un me gusta o algo para saber que que me están escuchando entonces una de las cosas que la autoayuda o la psicología tradicional el coaching tradicional ha dejado por fuera o incluso muchas veces ha malentendido es eso que a nivel esencial tú y yo tenemos que realmente es el potenciador de nuestros sueños que realmente no solamente es algo esencial o sea tú ya no tenemos que trabajar en ello porque es la materia primaria lo que estamos hechos pero además es aquello que potencia que permite la creación de cosas maravillosas es aquello que resuena buscando en términos de bienestar de un propósito de hacer la diferencia de una vida de esplendor fíjate que es eso en lo que decimos mira cuál fue el origen llamémoslo así biológico de tu vida y de mi vida fue la unión de dos células microscópicas literalmente el óvulo y el espermatozoide que son dos cosas mínimas absolutamente microscópicas ese fue el origen biológico de tu vida cuál fue el origen biológico espérate un segundo tengo que llamar a los perros vamos a mostrar los perros que me estaban dejando entrar aquellos dos al parque entonces voy a llamarlos pero por ejemplo cuál fue el origen biológico de los perros cuál fue el origen el origen biológico de este árbol una semilla que comparado con ese árbol es algo digámoslo así entre comillas insignificante pero dentro de esa semilla estaban estaba todo lo necesario para generar un árbol así desde dos células microscópicas el óvulo y el espermatozoide que nos formaron a cada uno de nosotros en algo tan mínimo estaba allá adentro el potencial que es a mí esas son las cosas que me parece absolutamente increíbles allá adentro había todo el potencial y la sabiduría es decir el diseño el saber cómo todo lo necesario para generar un ser humano con el nivel de complejidad que tienen nuestros sistemas de funcionamiento con nuestro tamaño con nuestro no entonces qué es eso que está detrás de eso dentro de la semilla estaba todo el potencial de generar algo absolutamente espectacular pero además no solamente está el potencial sino está esa sabiduría y esa sabiduría que no está reglamentada es decir es diferente el tema religioso aquí no estamos hablando de si crees en esto si crees aquello no estamos hablando de una energía universal que es en muchos casos un gran misterio para todos de lo cual podemos decir que es el origen pero es el generador o la fuerza generadora o la energía generadora de vida y es esa sabiduría tan absolutamente maravillosa que se queda uno corto de palabras de saber exactamente qué células tenían que estar ahí, qué células se tenían que reproducir, cómo se tenían que reproducir qué iba a dónde, además de saber la diferencia entre, listo esta semilla va a ser de pino, esta semilla va a ser de este roble y versus este ser humano va a tener este color de piel, este color de ojos, este color de, ¿no? o sea tiene eso en una cosa así, chiquitica, chiquitica, chiquitica qué tanto en nuestra vida cuando decimos queremos una vida significada, queremos una vida de éxito, queremos el mundo qué tanto eso entra en la ecuación, qué tanto eso entra en la conversación de nuestro día a día siendo lo más presente, siendo lo más vital, siendo lo de mayor origen qué tanto tenemos en cuenta eso, qué tanto sabemos que está, lo tenemos presente, lo hacemos parte de nuestra vida repito, sin reglamentaciones, sin eso de bueno o malo o si esto sin, independientemente de las creencias religiosas que como digo es otra historia o sea que no estamos hablando de religión para nada qué tanto eso hace parte de nuestros ingredientes esenciales para crear una vida espectacular y la verdad es que generalmente en lo tradicional, tanto en la psicología tradicional como en la autoayuda tradicional, como en el coaching tradicional, eso no se tiene en cuenta entonces se decía, ah, si hay algo que es espiritual está allá versus lo que está racional y esto está allá nosotros no funcionamos así como entes separados, no es racional o espiritual no, somos racionales y espirituales, somos físicos e intangibles y eso es un elemento que tienes que tener en cuenta en la ecuación que tienes que tener en cuenta los ingredientes para crear la vida que quieres una vida de significado, de gozo y sea lo que sea, sea como sean tus sueños, sea como sean las metas que tienes, etcétera, etcétera y ahí es donde el tema coaching de transformación tiene uno de sus componentes no solamente diferenciadores y el coaching de transformación y de potencial humano no solamente diferenciador de todo esto, sino eso es gran parte del componente porque garantiza resultados a largo plazo, porque se dirige a la naturaleza esencial del ser humano de lo que somos y de cómo funcionamos ahora si quieres saber más de eso, si quieres aprender más herramientas, más información más entendimiento acerca de ello para beneficiarte ahora mismo en tu vida puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash verdad a un webinar virtual, es un seminario virtual de hora y media de contenido totalmente gratis que puedes disfrutar y puedes compartir con otros entonces déjame saber qué opinas, si tienes alguna pregunta también déjame un me gusta, déjame un saludo para saber que estás acá y que estás siguiendo esto un abrazo y gracias por estar acá, chao